¿Qué no daría yo? Una de las canciones más emblemáticas de nuestra artista Rocío Jurado, la más grande. Bueno, pues ese espectáculo que se ha programado y que se ha estrenado ya en Granada se llama así ¿Qué no daría yo? Por ser Rocío Jurado. Y es un espectáculo que va a llegar probablemente este verano a Chipiona también, pero que antes se va a estrenar en un teatro, como Dios manda, en Sevilla. Y que para eso, bueno, pues Arango está siempre al quite de todo lo que se refiere a Rocío Jurado para llevar a todas las personas que quieran acudir a ese estreno, nada más y nada menos que en Sevilla. Está con nosotros Manuel Arango. Manuel, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, 7 de marzo, la fecha. ¿Qué nos ofrece este espectáculo? Bueno, pues es una especie de homenaje que le hace su hija, ¿no? Rocío es una obra creada por Rocío Carrasco y Fidel Avial y es un homenaje a Rocío. Un homenaje a Rocío. La verdad que las críticas a nivel nacional, los periódicos de tirada nacional y los críticos de arte, está siendo muy buena. Dice que el espectáculo es un espectáculo para ver. Y bueno, nosotros aquí, como tú dices, por parte de ella nos comunicó que le gustaría que, como siempre le gustaría que hubiera gente de Chipiona en las cosas que se hacen de Rocío, ¿no? Bueno, y nada, pues nos hemos puesto en marcha y estamos ahí completando un autocar. Hay ya 27 personas, ya que vienen el 7 de marzo. Es una fecha, como sabemos también, pues complicada porque este año también cuadra con cosas de carnaval, que aquí es muy potente en Chipiona. Pero bueno, hay también otro público que puede venir. Y queremos que, bueno, que a través de aquí, de los micrófonos de vosotros, de la radio y televisión de aquí de Chipiona, pues llegara toda la gente que pueda estar interesada en venir a Sevilla a ver el espectáculo. Bueno, nosotros con lo que sea referente a Rocío estamos siempre y vamos a estar siempre, hemos estado siempre y estaremos siempre. Y de hecho, bueno, pues aquí yo creo que es el único medio de comunicación que cada hora emite una canción de Rocío Durado desde hace ya más de 20 años. Yo creo que sí. Y que seguiremos con ello mientras estemos aquí para seguir, bueno, pues dando a conocer a toda esa gente joven que va naciendo y va introduciéndose en el mundo de la música la obra maravillosa de Rocío Durado y de sus correspondientes autores en esa discografía extensísima de Rocío, que le seguimos, como digo, recordándola cada día, cada hora, aquí en esta casa, todas las mañanas, en los programas de la mañana, cada hora una canción de Rocío Durado. Bueno, pues esto es un espectáculo creado por la propia hija, Rocío Carrasco, y que viene avalado, bueno, pues por quién mejor que por su propia hija, y con ese aval, yo creo que es de garantía lo que vamos a poder ver en ese qué no daría yo. ¿Qué hay que hacer para acudir el día 7 de marzo a Sevilla a ese evento? Pues mira, yo te voy a dejar, vamos a poner aquí el teléfono, ¿vale? Lo vamos a decir para que la gente lo sepa. El teléfono es el 689-290-337. Vale. Y ahí puede recibir toda la persona que esté interesada, puede recibir toda la información, porque, claro, al ser un teatro, hay varios tipos de entradas, y varios precios de las entradas, y entonces los precios se diferencian un poco, depende del precio que quieran escoger. Donde escoger hay tres precios. Muy bien, son tres precios, tres localidades distintas. Exactamente, en tres zonas distintas del teatro. O sea, autobús que tú montas con entrada incluida, ¿no? Con entrada incluida. O sea, que la persona que quiera ir puede elegir el precio del autobús, es el mismo, evidentemente. El precio del autobús es el mismo, que hay gente que por cualquier motivo ha comprado la entrada por internet y no quiere ir en su coche y quiere venir al autobús con nosotros. También puede pagar la plaza simplemente de autobús. Perfecto. Pagar plaza de autobús o pagar plaza de autobús y entrada, que es mucho más cómodo, porque lo tienes todo ya ahí. Exactamente. Se pone en contacto contigo y tú le informas de los precios que hay. De los tres precios que hay, exactamente. Porque en el teatro hay varias zonas y cada zona vale diferentes precios. Es un teatro cerrado, un teatro… Es el Cartuja Center de Sevilla. Toda la garantía del Cartuja Center. Y es un sitio también muy emblemático para toda la gente de Chipiona, que ha ido muchas veces a ver Rocío, no solo a Cádiz, en ese tradicional verano, en esos tradicionales veranos… Del Pemán. Del Pemán, pero también a Sevilla. Y, claro, aquí vamos a tener la oportunidad de verlo en un sitio cerrado, acústicamente perfecto y con un asiento cómodo. Todo eso tiene una diferencia sobre otros espectáculos que también se pueden ver, evidentemente, pero que… No en las mismas condiciones. No en las mismas condiciones. ¿Qué pasa? Que todo esto habrá que hacerlo a prisa y corriendo porque yo creo que antes de tú poner ya en venta las entradas y el autobús, ya se te ha venido la gente encima queriendo acudir y ya tienes una serie de números ocupados en el autobús. Sí, tenemos ya 27 personas que vienen, que es lo que te digo. Habiendo ya 27 personas, teníamos claro que aunque vengan poca gente no es una cosa que tratemos de que sea una cosa efectivamente económica, buscando el ganar dinero. Si llegan a venir 15 personas, pues hubiéramos puesto un microbus. Simplemente queremos que la gente también de Chipiona, que tenga la oportunidad de poder ver un espectáculo que es una obra creada por ella, por Rocío Carrasco. Y bueno, y darle el apoyo también a Rocío Carrasco en este aspecto. Claro, porque ha sido la propia Rocío Carrasco la que te ha insistido que le gustaría que hubiera gente de Chipiona. Claro, igual que en Granada, porque cogió en septiembre y a mí me cogió muy mal la fecha, pero sí que hubo, yo sé que hubo gente, estuvo el alcalde y estuvieron gente de la corporación. También hubo gente también de Chipiona que fueron a verlo a Granada. En el estreno de Granada. En el estreno que fue en Granada en septiembre, el 19 creo de septiembre. Bueno, hay que decir que es un espectáculo que va también por gran parte de España. Va por todas las geografías de España. Eso es, y que este verano puede que llegue a nuestra localidad también. Lo que sí también es verdad que es un día un poquito malo para Chipiona, porque estamos en pleno carnaval, precisamente es el día casi de cierre del carnaval, 7 de marzo, el día del pasacalle. Pero bueno, a todo el mundo tampoco le gusta el carnaval. Claro, lo que queremos con esto era desde aquí ofrecer la oportunidad de que quien quiera venir, porque el carnaval ya no ve interesante ese fin de semana de carnaval y puede venir aquí a esto de Rocío, pues tiene la oportunidad de venir con nosotros. ¿La salida a qué hora será y desde dónde? Pues mira, salimos a las 6 y media desde la estación de autobuses, a las 6 y media de la tarde, porque el espectáculo empieza a las 9 de la noche. A las 9, o sea que a las 6 y media la salida desde el apeadero de autobuses de aquí, de nuestra localidad, y llegada a Sevilla, ver el espectáculo y una vez que finalice para atrás. Para atrás, sí. Pues será un, bueno, yo creo que un gran detalle también para Rocío Carrasco, que la gente de Chipiona se decita allí. Y bueno, el detalle y el homenaje evidentemente es para nuestra querida Rocío Jurado estar presente, los chipineros también, que yo sé que muchos de ellos van a ir por todas partes de España, porque tenemos chipineros por todo el territorio. Y eso no se lo van a perder. Pero es una ocasión, como digo, que la propia Rocío Carrasco le ha puesto mucho interés en querer ver a gente paisano de su madre allí en este espectáculo. Bueno, y perdona que te interrumpe, pero quisiera recordar ahora que estamos hablando de esto de Rocío Carrasco, que realmente, bueno, para que también la gente lo sepa, ¿no? Que realmente ella, todo lo que ha hecho en cosas dedicadas a la copla, o dedicada en cierta medida a su madre, siempre ha contado con gente de Chipiona, que hemos oído, hizo programas en Canal Sur, donde fueron seis, creo que fuimos cuatro veces, ocho tocares fuimos, y en Madrid, lo último de Rocío siempre. En Televisión Española. En Televisión Española, ella fue la que quiso que fuéramos cien personas, 110 personas de Chipiona, a Televisión. La gente de Chipiona tiene un sitio reservado para los espectáculos de Rocío, y eso hay que agradecérselo siempre a Rocío en su día, y ahora a Rocío Carrasco, que también quiere seguir esa línea de su madre, y que nos parece estupendamente. Pues, Arango, está todo dicho, repito, 689, el teléfono que deben de ustedes llamar para reservar, 689-290-337, 6 y media, la salida del día 7 de marzo hacia Sevilla. Dense prisa, porque después, ¿qué pasa? Que cuando no hay sitio ya es tarde. Y si alguno quiere ir, porque tenga la entrada comprada por internet, en el autobús, pues que se ponga en contacto también con Arango, que también tiene plaza para ello. Podemos enseñar el cartelito, ¿verdad? El cartel, sí, lo vemos. Lo vemos, tú lo pones en cámara. Sí, lo vemos, exactamente. Arango, pues nada, gracias por la información, y siempre pendiente de todo lo que se refiere a Rocío. Gracias a ti, Juan Carlos, como siempre. Gracias a ti por estar siempre aquí. Un abrazo. Un abrazo.